qué tal cómo va todo pues aquí trayéndoles un bug muy sencillo pero de mucha utilidad que le servirá para sacar mucho oro y caramelos en riesgo de perdida esto es principalmente para los que son de nivel alto pues las misiones van entre el poder 88 a 140 y mucha gente no suele entrar lo bueno es que las misiones de mazmorra no te piden un poder específico las puedes hacer desde el poder 1 o 140 y te siguen dando las recompensas es importante mencionar que este bug sólo funciona para los usuarios de mando ya que si eres de xbox playstation tienes un mando si te va a servir este bug ahora si eres de pc pero juegas con mando también te va a servir el teclado creo que ahora mismo no sirve ok ahora lo que tienen que hacer es desconectar el mando nos mandan como la pantalla de carga lo vuelven a conectar y se vuelve como por unos tres segundos y ahí está ya son poder 1 esto no les afecta en nada a sus supervivientes ni nada siguen teniendo la misma vida y etcétera solamente les cambia el valor con este bug que el juego lo reconocerá como si fueran jugadores nuevos y podrán entrar en las misiones a las que antes no podían entrar debido que eran poder muy alto ahora entramos en el mapa de más morras y como ven ahora nos deja entrar en las misiones poder 1 y así podremos completar todos los desafíos tranquilamente sin que los demás les quiten el oro los espacioselines ¡Gracias! Como ven pude matar al jefe sin mucha dificultad, solamente usando minas de proximidad. Entonces con este bug pueden completar todos sus desafíos o bien solamente ir por el oro e ir picando las urnas, picando muchas, sacando mucho oro también del jefe y de los cofres y así completar sus desafíos y tener por ejemplo esta cantidad de oro que ahora mismo yo tengo. Y nada, este es el primer bug que tengo guardados de muchos, que los iré sacando en esta semana o en la próxima si es que no los parchan, pero ya iré subiendo video porque hay muchos bugs interesantes todavía que por ahí se les escapa al juego. Por ejemplo, cuando tenga el video les puedo enseñar este bug que ahora mismo estoy haciendo con la espada, hacer que ataque muy rápido así ¡Fa! 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 Pero pues solamente queda esperando. ¡Fa! 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 ¡ Gracias por ver el video.